Hola amigos de Conociendo Más MX, hoy nos encontramos con Farid Rueda, es el artista urbano, estuvo encargado de pintar este mural que tenemos aquí atrás en la estación 7 del Mexicable, del que va a ser Mexicable. Hola Farid, muchísimas gracias por entregarnos unos minutos de tu tipo. Cuéntanos, ¿cómo te inspiraste en este elefante? Bueno, yo principalmente trabajo ya con animales y con elementos de naturaleza, alguna función entre elementos geométricos y orgánicos y pues no iba a ser la excepción en este caso. Por lo general los animales que trabajo tienen que ser, o busco que sean endémicos para que haya una conexión con la gente o se acuerden que existían ahí. En este caso, bueno, no que existieran elefantes en esta zona, pero quise hacer un símbolo más que una representación de un animal que fuera del entorno. Y en este caso el elefante, bueno, significa muchas cosas, templanza, solidaridad, vínculo con la familia, tiene muchas particularidades que me parecieron buenísimas entre ellas, que es un símbolo de augurio para los buenos proyectos, para iniciar los proyectos. Y siendo el primer mural que se hacía para Mexicable, creo que fue lo mejor. ¿Cómo es el procedimiento para hacer toda esta obra? ¿La creas tú? ¿Eres el autor? ¿Cuántas personas participaron en él? Bueno, yo creo que hablar de cuántas personas participaron aquí sería incontable, ya que no solamente soy yo pintando, hay todo un equipo de producción atrás, gente que se encarga de tener las grúas, de tener la seguridad, de tener las bebidas, de tener el material, de tener todo. Además, gente que está ahí conmigo para ayudarme por cualquier cosa. Pues aparte, mi hermano en este caso, que se encargó de ser mi asistente para ayudarme a hacer este trabajo. Y bueno, al final uno, poner una parte de sí. ¿Algo que nos quieras agregar, invitar a la gente acerca de lo que es grafitear con algo? Bueno, que antes de elaborar un prejuicio acerca del trabajo, yo creo que valdría la pena saber qué han hecho ellos también para apoyarlo. Es muy fácil siempre decir, ah, no me gusta, eso es vandálico, eso está bien feo. ¿Y cuántas veces has dicho, oye, qué están tratando de hacer? ¿Cuántas veces yo le he abierto la puerta de mi casa a alguien y le he dicho, oye, ¿por qué no lo haces aquí? La gente prefiere tener, parece ser, muros grises en lugar de algo que se lleve en la mente. Entonces yo creo que lo que podría dejar a la gente es hacerles una invitación, acercarse también a los que estamos pintando, ya que no es fácil, tenemos que vencer con el estigma de la sociedad primero, y luego saber si podemos abolir de eso. Pues muchísimas gracias. Gracias. Algo último que digas, ¿esto fue lo que mejor me llevé de esta experiencia de participar aquí en el Estado de México? Creo que algo que me he llevado de aquí, en especial, es creo que el calor de la gente. Como, todo, veníamos como, así con la gente espantado, ¿no? De, no, allá está bien pesado, no, allá es peligroso, allá hay violencia. Y al final, yo no vi nada de eso, yo solamente vi apoyo, solidaridad, y eso me gusta. Qué bueno que la pintura sea un pretexto para hacernos humanos. Bueno, muchísimas gracias, Farid. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos a la próxima. Soy Deyanira Tapia, y esto es Conociendo Más en X. Chao. Gracias.